Tú llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel. Tú navegaste por mis lágrimas de ayer, liberaste todo lo que soy por dentro. Ready to roll, ready to roll. I'm coming for you, nowhere to go, nowhere to go. I'm running from you. I'm running from you. I'm running from you. I'm running from you. Muy lento de mí te adueñaste, arrancaste todo este mal. Y luego el tiempo regresaste y cambiaste.